Me preguntabas un poco por el tema del coronavirus, cómo ha afectado. Me decía ahora una compañera, mira, el día 6 ya tenía 10 grupos, que nos había llamado a 10 compañeros para poderlo hacerlo y quedaron eliminados completamente. O sea que ha pasado de, más o menos nosotros, podría ser un 70% del volumen que tenemos, podría ser de procedencia desde China y ha pasado a cero. O sea, de 70% a cero, para que te hagas una idea de cuál puede ser el impacto. ¿Y eso en números? Es que eso, claro, lo que decía antes a una compañera tuya, eso lo tenemos que hacer a final de año. Y a final de año nosotros podemos hacer un balance anual, pero hasta ahora, claro, han pasado tres semanas. Hacer un balance en tres semanas es muy complicado. Teníamos que mirar las tres semanas del año anterior, no te sabría decir. Pero vamos, de ese volumen que teníamos, radicalmente ha desaparecido. Obviamente, nada más que preguntéis a Cándido, por ejemplo, al Bernardino o a algún restaurante similar, cómo todas las reservas que tenían, todas han caído. Todas han caído. Estamos hablando de que ellos, por ejemplo, Cándido, a las 12 de la mañana ya empezaba a dar menús. Y eso se ha ido todo. Entonces, pues imagínate un poco la repercusión económica que puede tener a todos los niveles. Comercios, restaurantes, guías, absolutamente todo, claro. A partir del día 5, más o menos, porque a partir del día 27, que es cuando cerraron fronteras en China, todavía quedaban grupos aquí, que eran los que todavía estaban dando los últimos coletazos para ya volverse a China y esos todavía llegaron aquí. Pero a partir del día 5 o 6, cortado, radical. Empezaron ya a volver y desde ese momento ya no podían salir, cero. ¡Gracias! ¡Gracias!